Hola a todos, un amigo nos pregunta que antes vivía en Maryland y cuando vivía en Maryland sacó la licencia, él no tiene presencia legal en el país y ahorita se está mudando para Virginia y como Virginia ya está dando licencia a los indocumentados, él quiere saber si de pronto va a tener algún tipo de problema o qué debería hacer. Hola, nosotros somos ACO Global, una empresa que hace trámites relacionados con motores y vehículos en Maryland y Virginia. También hacemos preparación de impuesto, seguro para autos y traducciones o interpretaciones con el MBA o DMV. Nos puede llamar al 442-666-1614 y visitar nuestra página web acoglobal.com para más información. En tu caso que ya tiene licencia en Maryland, simplemente es un traspaso de la licencia de Maryland a la licencia de Virginia. Ahora obviamente hay que mostrar que vives en Virginia y vamos a necesitar que recojas documentos de prueba de residencia. Si deseas, nos puedes llamar al 442-666-1614. Nosotros tenemos una oficina en Falls Church, Virginia y te podemos ayudar con este proceso. Eso sí, quiero dejar muy claro que es importante que si te mudaste a Virginia, cambies la licencia. Si no la cambias y de pronto te para un policía, va a empezar a correr un tiempo, normalmente de 60 días, para que hagas todo el cambio. Entonces es mucho mejor evitar que esto suceda y empezar el proceso de inmediato. También quiero aprovechar esta oportunidad para informarles que Virginia ya permite a las personas indocumentadas sacar permiso de manejo y licencia de manejo. Si necesita ayuda con este trámite, los podemos ayudar. Tenemos una localidad también en Virginia. Estamos ubicados en Falls Church y nos pueden llamar al 442-666-1614. Lo mismo para Maryland. Si viven acá en Maryland y necesitan también sacar su licencia, nos pueden llamar a este mismo número y visitar nuestra página web acoglobal.com para más información acerca de todos nuestros servicios. Por último, me gustaría recomendar nuestra empresa hermana, qadigitalads.com, la cual se encarga de todo lo que tenga que ver con mercadeo, como impresión de tarjetas, volantes publicitarios, banners, diseño y programación de páginas web desde 500 dólares también. La página de acoglobal fue hecha por QA Digital Ads y lo mismo, toda nuestra publicidad es manejada por QA Digital Ads. Entonces también los invito a visitar nuestra compañía hermana y si tienen preguntas relacionadas con motores y vehículos, licencia de Maryland, por favor dejen los comentarios en la parte de abajo o si por otro lado de pronto quieren invertir en su negocio, ya saben qadigitalads.com. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.